Nosotros hemos decidido como un intersistema ir a la candidatura a la presidencia, bajo mi postulación con Félix Paz a la presidencia. Eso es la voluntad y eso sabemos cómo se va a construir. Ahora, ¿cómo vamos a exactamente ir? Eso se define todavía en el 2018 y parte del 2019. Con Solvo, en términos institucionales, somos aliados. En términos institucionales, hemos empezado en términos de alianza institucional en la gobernación y la alcaldía. Eso se mantendrá y se terminará la gestión de esa manera. Pero en las construcciones políticas, ya habíamos dicho desde el inicio, que cada uno podría construir la forma como uno desee.